Hola, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vais a encontrar en la sección principal de nuestro curso de seguridad informática de AULES y luego nos vamos a dedicar un poco a ver lo que vamos a encontrar en la unidad 1 introducción. Como veis al principio tenemos las herramientas que vamos a utilizar para comunicarnos, en principio tenemos el tablón de anuncios donde solo yo voy a poder colgar mensajes, vosotros no vais a poder ni colgarlos ni contestar a los míos. Si queréis comentar algo en un foro pero no tiene nada que ver con ninguna de las actividades deberíais utilizar el foro general. Y luego el diálogo privado sería cuando tengáis que comentar algo que por su naturaleza no sea conveniente hacerlo en el foro general. Luego tenemos aquí un enlace donde vais a encontrar la programación y la guía didáctica, como veis todavía son provisionales en cuando sean ya definitivas ya lo comentaré en el tablón de anuncios. Luego tenemos aquí la lista de blogs y twitter en la que cuando os lo indiquen las actividades tendréis que crearos y poner aquí cuáles son las vuestras. Aquí como veis yo ya he puesto las mías, he puesto la dirección a mi blog de nuestra casa, he puesto mi dirección de twitter y también mi canal de youtube. Por último tenéis aquí unos enlaces de interés, pues enlaces a algún sitio donde os podéis bajar alguna OVA o alguna ISO y algún que otro vídeo. Respecto a los bloques, pues bueno, tenemos el calendario, los avisos recientes y los eventos próximos. Si queréis que ponga algún bloque más comentármelo y podemos valorarlo. Recordad que a través de este enlace, este curso, tenéis acceso a las calificaciones y luego a todas las actividades agrupadas por el tipo. Si ya entramos en lo que sería la unidad 1, aquí tenéis que vamos a dedicar una semana desde hoy hasta el domingo que viene, día 20, aunque las actividades están configuradas para que las podáis entregar hasta el día 21 por la noche. Tenemos siempre una misma estructura en cada una de las unidades. Tenemos al principio lo que sería este vídeo, el foro de introducción que vosotros o yo vamos a poder utilizar para cosas de esta unidad y luego ya tenemos los recursos y las actividades de esta unidad. En principio tenéis aquí un test, un enlace a una página de OSI, de INCIBE, donde podéis encontrar una serie de test. Os digo que hagáis un par de ellos, si queréis hacer alguno más, lo hacéis. Y luego en esta misma actividad, que es un foro, pues vais a tener que indicar una serie de cosas. Ya lo veréis luego en el enunciado. Aquí son, digamos, donde vais a trabajar la teoría propiamente dicha de esta unidad. Aquí vais a tener que haceros vuestro blog. Va a ser personal, pero lo vamos a tratar de manera profesional, aunque todavía estemos en el tema educativo. La idea es que lo empecéis a utilizar ahora y que lo podáis seguir utilizando cuando terminéis el ciclo. Por ejemplo, aquí sería interesante que no utilizaréis este blog para cosas personales. ¿Podéis reutilizar uno que tenéis? Pues lo he dicho, si no lo vais a utilizar para temas personales, por ejemplo, tenéis un blog que habléis de algo de informática, podéis reutilizarlo. No hay ningún problema. Aquí vamos a darnos de alta en Twitter, una red social que he creído conveniente, que se trabaja mucho temas de informática. Y a ti también temas profesionales. Pero que si alguien quiere optar por otra red, o además de Twitter, optar por otra red, me lo comentáis y lo hablamos. Luego tenemos dos actividades donde vamos a trabajar la seguridad. En este caso sería una seguridad básica para utilizar un navegador web. Y luego aquí tenemos una actividad en la que vais a probar una de las herramientas gratuitas propuestas por el INCIBE y vais a tener que realizar alguna actividad con ella. Por último tenemos el cuestionario donde vais a encontrar preguntas sobre todo lo visto en esta unidad. Tenéis tres intentos, pero recordad que la nota final de este cuestionario será la media de todas las calificaciones obtenidas. Por último tenemos aquí el control de tiempo dedicado de esta unidad en la que quiero que al final de cada unidad introduzcáis el tiempo en minutos, ojo es importante, en minutos que os ha costado realizarlas. No me sirve en que estiméis. Me ha costado más o menos media hora o 20 minutos. No, lo que tendríamos que hacer sería cuando empecemos una de las actividades, entonces me tomo la hora que es, hora y minuto, y cuando termino hago lo mismo. Y luego saco los minutos que me ha costado. Así, con cada una de estas actividades. Por último vamos a encontrar una sección también común en todas las unidades que será Otros recursos, solo consulta. Como su nombre indica, es para que podáis consultarla, no van a entrar a exámenes, pero siempre podéis encontrar información adicional. Hay tanto recursos como actividades. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto puede plantearla también a través del foro de esta unidad. Bueno, pues esto es todo. Ponernos a trabajar y ya estamos en contacto. Este es un vídeo de Román Carcellero, profesor de informática. ¡Gracias!